El reloj te dice tic-tac, tic-tac, que es lo que te dice tic-tac, tic-tac, esto es lo que dice tic-tac, tic-tac, sábado a las nueve y media vencibe. El reloj te dice tic-tac, tic-tac, que es lo que te dice tic-tac, tic-tac, esto es lo que dice tic-tac, tic-tac, sábado a las nueve y media vencibe. El reloj te dice tic-tac, tic-tac, que es lo que te dice tic-tac, tic-tac, esto es lo que dice tic-tac, tic-tac, sábado a las nueve y media vencibe.